Hola, yo soy Vito de Bahía ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es deportivo! ¡Es deportivo! ¡Ya está a segunda vez! ¡Y Fernando Vázquez! ¡Eres un cenizo! ¡Eres un cenizo! ¡Ahora, cuando te haces del espor! ¡Baja a segunda división, ve! ¡Con Fernando Vázquez! ¡Es deportivo a la segunda vez! ¡Qué malo deportivo! ¡A la segunda vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malo deportivo! ¡Qué malo! ¡Fernando Vázquez! ¡Eres un cenizo!